Vuelen que el cielo a gloria sube y envueltense ya la fiesta es una estrella que luce clave y bella con cálido pulgón. Y así despierto hoy, con cruda y sin razón, no vas a llegar hoy. Ya no tiene caso esperarte, ya no tengo ganas ni de tocarte, no creo que sea buena idea verte. Mejor me voy, me voy, me voy de aquí, de aquí me voy. Y así solo sentí. Triste e infeliz me duele sonreír. Y si te culpo a ti, ya no tiene caso esperarte. Ya no tengo ganas ni de tocarte. No creo que sea buena idea verte. Mejor me voy, me voy, me voy. Y de aquí, de aquí me voy. Sin ti estoy mejor. O eso creo yo. No puede ser peor. Tan roto el corazón. Tan roto el corazón. Ya no tiene caso esperarte. Ya no tengo ganas ni de amarte. Mejor me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy de acá, de acá me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Si él es el maro, bebé, dame el humo de tu boca, corre, que se me vuelve soja, corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prenderse y amar fiel desde el amor. Gracias.